Mirando todo lo que está atrás me encontré que sólo tú estás aquí conmigo y sé que muchas veces te hice mal. No entiendo el por qué no me fijé que estaba aquí una mujer sensacional que con su amor calmó mi ser y sé muy bien que te hice mucho más. Mis brazos desearán tenerte una vez más, no sé cuánto tiempo más, no sé. No sé esto de cifrar lo que sentía por ti, es algo más fuerte en mí. Cierro los ojos vuestras aquí, si fuese o sé, hasta que sea el final de esta vida en mí y mi vida eres tú. El aire que respiro me hace mal si no estás tú para aliviar. En el estado que estoy yo, quiero tu magia en mi soñar. Entiendo el lastimar, nunca sé bien, pues aquí estoy sufriendo aún más llantos, dolor. Es lo de ayer, eres mi mundo, mi interior. Hasta cuando mis brazos desearán tenerte una vez más, no sé cuánto tiempo más no sé. No sé esto de cifrar lo que sentía por ti, es algo más fuerte en mí. Cierro los ojos, no estás aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime. 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 Dime.